Tres millones de mexicanos, nadie, dígense lo que digo, nadie por encima del pueblo, nadie por encima del marco constitucional, se tienen que ir acostumbrando los que se beneficiaban de que el pueblo estuviera sometido, se tienen que ir acostumbrando a que el pueblo manda. Lo dije aquí también, en la Plaza del Mariachi, nuestro movimiento va a gobernar por décadas este país. Y lo va a hacer en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente. Hay mucho por hacer, mucho, millones, millones de mexicanas y mexicanos tuvieron que venirse acá a buscar oportunidades, no nos olvidamos. Pero los primeros que tienen que no olvidarse de ustedes mismos son ustedes mismos. Los primeros que tienen que unirse, que tienen que alzar la voz, que tienen que exigir sus derechos, que tienen que lograr con su lucha que les reconozcan la ciudadanía plena porque tienen derecho a ella después de trabajar por años en beneficio de este país, porque no es que quieran ser estadounidenses, no. Es que quieren sus derechos como seres humanos, como trabajadoras y trabajadores, porque mucho, mucho han aportado a la riqueza de este país como han aportado a la riqueza de nuestra patria también.